Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal de un día más y bienvenidos al último pack opening de los TODS Ya sabéis que se acaban, ya se acaban por fin, por el bien de mi cartera principalmente Y como veis han puesto unos últimos sobres de 55.000 monedas, 10 por cuenta y uno de 125.000 por cuenta La verdad que han sido un poco ratas ahí Y bueno, vamos a abrir dos cuentas en principio, si se da muy mal abriremos una tercera Y venga, vamos a comenzar, voy a empezar por los de 55.000 A ver si hay suerte, son megasobres y defensa central, Hummels, Hummels no podía estar Hummels no podía estar, Jesús Navas también se podrá vender y el resto fuera Vamos a por el segundo, segundo de 55.000 monedas, son megasobres todo únicos Y me toca a Handano, ya podía haber sido Oblak, que tiene la bandera muy parecida Un sobre de contratos, ahí estamos, ahí estamos Tercer sobre Vamos Portero brasileño, Heldon Descartamos todo esto Otro sobre de contratos Venga va, tengo el presentimiento de que va a tocar algo Portero, portugués, López Un Ronaldo, un portugués ahí, un Ronaldo Sería, pero vamos Bien, Sam, no es el único jugador que me falta por tocar este año Y de momento, de momento no, porque me toca a Jesús Navas de nuevo Madre mía, descarte Y ahí nos guardamos el de 125 para el final MCD Ay, Matuidi, Matuidi, ¿por qué no ha salido en la recopilación? Le voy a coger a Matuidi, que Matuidi sí que se vende Esto fuera Matuidi, ya sabéis que lo tenemos ahí en el Fatal Una máquina, me encanta Portero, Hugo Lloris Hugo Lloris Me lo guardo, ese también se vende El resto nada Y nos quedan tres de estos y el de 125 Por favor, EA, uno para despedirnos MC, Svaz Tiger, de 86 Pedrito Y vamos a coger a Svaz Tiger, que sí que se vende Me dio 86 Me quedan dos De estos, me voy a dar la vuelta en este Hoy Felipe, otro 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 que estaba top si no ha salido en la recopilación Deberían sacarlos todos, aunque sea una hora Todos los que han salido Y defensa central Bertone, ¿no? Este no ha salido Y venga, vamos a por el sobre de 125.000 monedas Ahí vamos Me voy a ir hasta el final Y vamos a ir viendo los poco a poco Ahí está, ahí está el azul Repetidos, no, no hay repetidos Por lo que veo hasta el momento Es Sida todo López Sané Okore Johnson Choupo Moutin Equizi Fernando Icardi Como veis, las medias bajísimas Dos Granvis Xavier Guaita Aurier Rui Patricio Mene Klose Pedro Coque Pirlo Madre mía Madre mía Vaya sobre de 125 Pues nada, descartamos Y nos vamos a por la segunda cuenta, chicos Vamos a probar Venga A ver si ahora suena la flauta, por fin Y portero Madre mía Vaya sobre Las que sacaban ya los top Soltar ahí Toda la papa Como diría Sebas Suelta toda la papa Otra vez Andanovi Fuera ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Jamie Barry! ¡Jamie Barry! Sí que puede ser el último top Que me toque Pero Saltó Saltó Me dio algo de papa Ea Y ahí está Tenemos a Jamie Claro que sí Y todavía quedan 7 sobres Y el de 125 Va a ser difícil Le vuelvo a tocar otro más Pero bueno Para despedirnos De los tops Este año Un Jamie Barry No está nada mal Podría haber sido mejor Pero ojo Que todavía quedan sobres Para que nos toque Socrates Quedan sobres para que toque Socrates Y un sobres de oro Bueno Bueno no está nada mal Venga 5 5 y el tocho Lateral izquierdo Alessandro Otro de los que estuvo Tots Pero No está en esta recopilación Vamos a ver Delantero Jamie Barry Jamie Barry Madre mía Yushal Descartamos todo esto 4.000 monedas Vale No está mal Último sobre De 55.000 Y Y Y Y Y Delantero Centro Colombiano Carlos Baca Y nos vamos a despedir Último sobre Chicos De los tops Este año Hemos sacado Un Jamie Barry En este último vídeo Quién sabe Si sacaremos Uno más Último sobre Voy a hacer lo mismo Que antes Venga por favor Que sea azul Para despedir Estoy al final No hay repetidos Medias bajas Por lo que veo Y a ver si Tenemos uno Fernández Montañés Bellerín Bellerín Que pena Que no esté en la recopilación Condotvia Bright White Guardaba Bellerín Al mazo Dumbia Amaya Enzonzi Mauricio Benaglio Chet Yu No, no No vamos a tener Ninguno azul Begovid Diarra Kedira Gientman Que no ha salido En la recopilación Y Gientman Es lo mejor Pues nada chicos Como habéis visto Hemos sacado Un último tops Ha sido Jamie Barry No está mal Pero bueno Nos hemos quedado ahí Con las ganas De ese cristiano No ha podido ser El año que viene Volverán los tops Ahora centrarnos En los más no temas Que saldrán De la Eurocopa Y de la Copa América Centenario Espero vuestro like Por este último vídeo De los tops A ver si pasamos la barrera De los 10.000 me gustas Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho Partidazo Si juega Plac Yoga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrado de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes Del FIFA Con el Vlad Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena